Soy Carlitos de España, el Panchito, más y realmente en las redes sociales y hoy estoy en Mataró, una ciudad a 30 kilómetros de Barcelona que en la época del desarrollo, en los 60 y 70, era una de las locomotoras catalanas donde había un montón de industria textil, era un referente de crecimiento y hoy voy a estar acompañado de un catalán de toda la vida, cardiólogo antifalacias que nació aquí y me va a hacer un poco de guía turístico, me va a enseñar en qué se ha convertido ahora la ciudad nos va a decir cómo se vive en Mataró y además nos va a contar cómo es vivir bajo el yugo socialista durante tantos años, realmente el Partido Socialista ha traído desarrollo a esta ciudad y ahora que son las elecciones municipales, vamos a ver cuáles son los problemas de la ciudad Acompáñenme a esta aventura Ya estoy con cardiólogo antifalacias, hola Hola, buenas tardes, estamos en el corazón de Mataró Bueno, ahora estamos en la plaza de la pescadería, es decir, la plaza de la pescadería Aquí hay un edificio no clásico que hasta los años 70 era un mercado de venta de pescado A mí me gustaría empezar el recorrido que me muestres dónde has nacido porque Mataró era una ciudad pequeña, bueno, era pequeña Bueno, en la ciudad que ahora tiene exactamente 125.000 habitantes Es una ciudad mediana, siempre ha sido una ciudad mediana Era en los años posteriores a la guerra, es decir, a partir de los años 50 se convirtió y ya había sido una ciudad motor en la economía catalana ¿Motor? O sea, tú viviste esa época de apogeo donde aquí llovían las pesetas Era una ciudad básicamente textil, tenía una renta per capita muy alta, era una ciudad rica ¿Tu madre vivía, nació aquí, tu abuela, todos eran de aquí? Todos eran de aquí ¿Dónde estamos ahora, en este momento? Esta es la plaza grande, la plaza, digamos, grande, traducido Aquí hay un edificio centrado que es modernista, se conoce popularmente como el tranvía porque aquí hay puestos de venta, ya había puestos de venta, ahora son negocios de hostelería El edificio que tenías aquí enfrente, este de aquí, me trae muchos recuerdos porque había sido el primitivo ayuntamiento de Mataró Este fue el primer año de Mataró Sí Y en Los Bajos había una bacaladería que cuando yo era pequeño venía a comprar con mi madre un bacalao salado Mataró era una ciudad ahora, desde la crisis de los años 80, lo que era el tejido industrial producido de Mataró Pensad que Mataró tenía un tejido de fábricas en el centro que tenían o daban trabajo a casi 15.000 personas en la época de mayor apogeo Para una ciudad que entonces tenía 60-50.000 habitantes Era una ciudad fabril Era tan fabril que algunas fábricas conocidas, como por ejemplo Can Marfá, tenían turnos ininterrumpidos de producción Es decir, había turnos, básicamente de mujeres que trabajaban en la pres, en lo que eran las máquinas tejedoras Continuos O sea que las mujeres levantaron esta ciudad y levantaron España Los mujeres levantaron esta ciudad y no solamente las mujeres de la ciudad nativa, sino que la mano de obra que hubo sobre todo en los años 60 y 50, 50 y 60 Que provenían del resto de España, Andalucía, Extremadura, básicamente Fueron el motor de la ciudad de Mataró Continuación de la Plaza Gran, nos vamos hacia el corazón de la ciudad, donde está la Basílica de Santa María Me parece un poco sucio, ¿es porque no han pasado la basura o es porque está abandonado? ¿Quién está gobernando ahora, los socialistas? Desde hace años gobierna el Partido Socialista Gobernó siempre el Partido Socialista, hace un paréntesis en que gobernó Convergencia Junio, cuando aún existía Convergencia Junio Pero, yo como ciudadano de Mataró, he visto una decadencia progresiva de la ciudad Bueno, lo estamos viendo aquí He visto muchos negocios que están como tapeados Pero esto nos ocupa, no tenéis problemas de ocupar Pensemos que el 50% de la ocupación de España está concentrada en Cataluña Prácticamente el 50%, y Mataró no es ninguna excepción Mataró tiene serios problemas de ocupación Se ocupan, aproximadamente de media segunda policía local, dos viviendas diarias El alcalde bien gracias Y el alcalde bien gracias, y ya lo arreglaremos con más policías que no sirven para nada Porque si las policías no las bonificamos, la zona padeció los efectos de la guerra civil, por desgracia Ahora lo contaremos Mis abuegos vivían aquí cerca, mis abuegos maternos vivían aquí cerca y vieron las desgracias que sucedieron Mataró es una ciudad muy antigua Mataró, de hecho, tenía más importancia en la época romana que Barcelona Como pruebas de los restos de Mataró que están en otro centro, en un centro arqueológico, fuera de la ciudad Aquí tenemos piedras Son piedras de la época medieval Sí Pero están bastante abandonadas, ¿no? Esta ciudad que está abandonada La verdad descuidada Veo muchos grafitis de independencia, comunismo y cosas así De todo Tú como catalán, de toda la vida, ¿qué sientes con esta gente? Son independentistas, bueno, en el fondo ¿Te representan como catalán? No, no me representan para nada y menos una ciudad como esta que nunca ha sido, digamos, o sea, como os diría No estamos en el rubello de la Cataluña Es decir, no estamos en una Cataluña profunda, estamos en una ciudad costera Por tanto, de por sí siempre ha sido, como os he dicho antes, multicultural ¿Dónde naciste? Esto es lo que reza encima Cuando ves todo esto, ves el grafitis, la ves mugrienta Porque yo veo el suelo, está mugriento Lo siento mucho por la gente que se ofenda La verdad que no es una ciudad limpia En esos momentos no es una ciudad limpia Es que está sucia ¿Qué sientes cuando ves esto? Mataró tiene ahora dos problemas graves El alcalde Bueno, esa es la madre del cordero Los símbolos de los problemas que tiene Mataró Que son básicamente la limpieza Y la seguridad ciudadana Es muy peligroso andar por Mataró, ¿no? Se ha convertido en una ciudad con delitos diarios Y también veo, mira, los ocupas Tienen que tapear Bueno, fíjate Ahí lo veis, las ventanas Lo que decíamos de la ocupación Y justo aquí es donde yo nací Una vivienda del siglo XVII, de 1687 ¿Qué recuerdas? Hombre, muchas cosas Como que me recuerdo de todos los vecinos que vivían aquí Porque pensar que estas calles no estaban como están ahora Esas calles éramos... Casi todos los vecinos éramos como si fuésemos la misma familia Mira, yo me acuerdo que cuando, en el año que yo nací Un año después, mi padre compró el primer televisor Cuando hace un año que España emitía desde Madrid Poníamos el televisor aquí en la entrada Y todos los vecinos, haciendo un ruedo Se sentaban para mirar la pantalla del televisor Televisión española Y en aquella época, cosa que ahora no puedes hacer Dejábamos las puertas abiertas De par en par todas las casas Y no entraba nadie Bueno, vamos a seguir viendo Mataró ¿Qué me vas a mostrar ahora? Iremos hasta la Basílica de Santa María La ciudad... ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el centro, centro, centro de Mataró En la plaza de Santa María Como veis, la belleza... Ya por su ausencia, mejor dicho Los contenidores... Una imagen patética De lo que... De lo que... Los socialistas tienen el gusto Bueno, el gusto lo tienen no sé dónde Pero desde luego... ¿Han puesto este armatroz frente a la capilla? Frente a la iglesia A la iglesia Mirad, aquí hay un detalle interesante Si os fijáis en esas ornacinas De la parte del primer nivel de la iglesia En el año 36 Cuando hubo la subvención militar Y como represalia por lo que representaba la iglesia Los revolucionarios... Bueno, entonces eran revolucionarios Que ahora son demócratas, ¿no? Para la memoria democrática Esquerra, socialistas y comunistas Derribaron todas y cada una de las figuras Que representan apóstoles y santos Las derribaron todas A jugar A atarles cabos Y tirarlas a la calle Para que se rompiesen Pero eso no es lo peor Porque la iglesia esta Que es viella Se terminó en el siglo XIX Aquí hicieron verdaderas barbaridades Como en toda Cataluña Y como en muchas zonas Doñadas por el terror rojo Valga de decirlo La quemaron y la profanaron La profanaron y quemaron La profanaron Esta iglesia la convirtió en carnicería Y es una placa Que ahora os mostraré Porque representa uno de los símbolos De los tantos Mieles de símbolos Que en nuestra historia trágica de España Se reflejaron durante la guerra civil Mirad Josep Semenzuela Díaz Era el párroco De la De esta basílica En el año 36 Era un hombre Bueno, era el párroco Lógicamente Era un hombre Que además era querido Porque había hecho E impulsado la ayuda A las clases obreras Como que era religioso No se marchó Cuando hubo el lanzamiento El golpe militar De julio de 36 Lo detuvieron Cuando se intentaba escapar Vestido de paisano De paisano En la estación de Mataró Y sin juicio previo Sin juicio previo Como se hacía entonces En el rango republicano En muchos casos La mayoría Lo llevaron al cementerio Y dispararon Tres tiros En la cabeza nada más Creo que en esta pared Había una placa Que ponía Caídos por la patria Y había la lista De los caídos De los asesinados De Mataró Mucha gente de aquí de Mataró Mira, aquí enfrente Hay una farmacia De toda la vida Sí Tiene más de 100 años Esta farmacia Y precisamente Uno de sus propietarios Fue asesinado En unas calles cercanas De aquí Simplemente por el hecho De ser monárquico El altar este Lo profanaron Y lo volvieron carnesería Ese altar Que ahora es en estilo Neobarroco Porque se reconstruyó En el año 52 Era del mismo estilo Que este que vemos aquí Que era Barroco auténtico Barroco Otado Aleya Ahí está De acuerdo Estaba aquí lógicamente Junto con gente De la ciudad Impidió Que gran parte De esta iglesia Fuese quemada Tenemos el honor De tener el órgano Uno de los órganos barrocos Más grandes de Europa Este Este de aquí Que se preservó Gracias a la gente Gracias a que la gente Impidió que la turba No temase La turba comunista La turba comunista De los restos En el siglo 17 Fue fundida Fue fundida por los revolucionarios Aquí fijaos Con que vemencia Nos dice que Construida en el año 1796 Y que fue destruida Durante los trágicos Acontecimientos De 1936 Trágicos Acontecimientos Turba comunistas Turba comunista Que quema esta iglesia Pero matizan Bueno pues después De esta clase de historia Es sorprendido Como los comunistas Los que ahora son Esquerra Republicana Han quemado ese altar Esa pieza artística Y aquí no pasa nada Y además Sabéis lo que nos llama la atención A los que no somos Precisamente de izquierdas Que ahora se les intenta Perdonar todo su pasado Y encima Se nos intenta vender a todos De que aquel pasado Democrático Que desde democrático Nada Ya mucho antes del lanzamiento El 18 de julio Hay que perdonarlo Porque bueno Formaba parte Del día a día De la república De hecho estabas diciendo Que el órgano más grande Que es uno de los más grandes De Europa Que tu abuelo Lo salvó de la quema Y luego junto con mucha gente Que expulsaron su vida Pensar que en aquella época En mi familia Y en muchas familias De la ciudad Simplemente por el hecho De que te señalasen De que tú habías sido De derechas O que votabas a derechas Como que no eras comunista O socialista Era ya casi casi Sentencia de muerte Durante la guerra civil Y previamente también Pero sobre todo Durante la guerra civil Mi abuelo Que era carpintero Pues junto con gente de aquí Y a través de la mediación De algunos grifaltes Que les dieron el visto y bueno Les dieron carta blanca Salvaron parte del patrimonio De esta iglesia Exponiendo sus vidas con ellos Y eso no se habla Y eso no se habla O sea, tu abuelo es parte De la historia de Matarón Porque salvó el patrimonio Que ahora ellos se ponen Como medallas ¿No? Cardiólogo antifalacias ¿Eres cardiólogo? Me han interrumpido Sí, soy casi El cardiólogo ¿Del pueblo? Bueno, el pueblo No, perdón Eso no es un pueblo La ciudad Le conocen Cada rato lo paran Para saludarle Porque él le atiende A todas las ciudades Aquí estamos en la parte En la parte posterior La fachada trasera del ayuntamiento Que es aquello que tiene Ahora vamos al ayuntamiento Pero cuéntame una cosa Que eres cardiólogo Ahora te has dedicado A hacer tiktoks Hablando evidentemente De las realidades Que a la gente no le gusta ver Y que a la izquierda Muchísimo menos ¿Cómo has dado el paso? ¿Qué ha pasado? Hombre, en parte Evidentemente Todo se pega, ¿no? En parte he influenciado Por lo que ha dicho En España Y en parte porque yo siempre Soy una persona Un poco rebelde Con respecto a Pensamiento único Y ahora todavía más Y a la gente Que tiene miedo a salir Y decir cosas Y expresarse en Cataluña Porque en Cataluña Es diferente Pero como nosotras Somos unas desvergozadas Nos importa poco o nada ¿Qué les tienes que decir a esa gente? Porque siempre hablan, ¿no? La Cataluña silenciosa Yo ya estoy hasta el coño De la Cataluña silenciosa Porque en el fondo El silencio Es parte del problema Bueno, es que aquí Sabéis vosotros Que en Cataluña Como un poco En el País Vasco Adoptamos Adoptamos Y yo también me meto En el mismo ajo Adoptamos la postura Del silencio Para no ofender Pero resulta Que ese silencio Se ha convertido O se ha vuelto En una arma Entonces Yo creo que desde hace años Yo creo que Digamos El cambio de timón De orientación De la gente catavana No independentista Fue a raíz De los acontecimientos De octubre del XVII Bueno, esto ¿Cómo se llama? Esto es la rama La riera La riera Mataró Os diré dos cosas Yo que soy un amante De la historia Mataró era conocida Aparte de por el tejido industrial Por el tejido textil Por dos hechos Que han marcado la historia De Mataró Primeramente Fue la primera ciudad De la península ibérica No de España De la península ibérica Que tuvo un tren Que conectaba Mataró Con Barcelona En 1848 Cuyo patrono Fue un catalán Miquel Diade Muñoz Indiano Es decir, procedía de Cuba Con su fortuna A base en parte Del cultivo de la calle de azúcar Y de sus esclavos Para que después digan Que en Cataluña No, luego dicen que ellos No tienen nada que ir En América En 1967 Se inauguró La primera autopista Que comunicaba Esta ciudad Con Barcelona ¿Sabéis cuánto costaba El peaje entonces? En aquella época Cuando yo iba con mis padres Costaba 5 pesetas El peaje Otra cosa que es Conocida Mataró Precisamente porque Estábamos en la riera Mataró tenía una red De tranvías ¿Aquí pasa el tranvías? Por aquí pasaban Unas líneas de tranvías Y los quitaron todos Los tranvías se crearon Creo recordar A principios del siglo XX Conectaban a la estación Que estaba al sur Es decir Tocando allí abajo Y permitían Llevar a la gente Hasta Argentona ¿Por qué Argentona? Porque Mataró O mejor dicho Argentona Era un centro De veraneo De la burguesía De Barcelona Entonces los señores De Barcelona Como que muchas veces Aún no había coches Bajaban Bajaban en tren De la ciudad De la ciudad Ovención juvenil Enseñamiento Urbanismo No hay nada en castellano Es curioso Los Partidos Socialistas Han destruido el castellano ¿No? Es inexistente ¿Es el colegio Santana? Sí, señor Espaciente mío Este es el colegio Santana Ese es el colegio Santana ¿Qué estudiaste? ¿Cómo es la educación? Este edificio Se inauguró Cuando se salió de Santigua Que también trata De la época De la Revolución Por la César Curiosamente Pero también han tirado pintura ¿No? Sí, también la vemos Un poco desventijada Un poco sucia Un poco abandonada No, pero algún tarado Le ha echado pintura A todas estas obras Sí, bueno La gentusa izquierda Centro de Cataluña Es muy atrevida Muy vulgar Aquí está la escuadopía de Santana Este edificio Se inauguró en el año 67 Está exactamente igual ¿Hablas de catalán en la colegio? En mi época Naciendo yo en el 59 Aquí se hablaba en catalán Y es más Yo la primera comunión La hice aquí En catalán Con unos evangelios en catalán Y el texto en catalán Y a mí me bautizaron A una iglesia Que está aquí cerca de San Josep Que el texto De la portada Donde había la piedra bautismada Estaba en catalán Además en Mataró Además de ver Historia Uff De ver lo que les hemos contado También hay playa ¿No? ¿Cómo está la playa? Bien De hecho lo que sí que ha conseguido Mataró en esos años De digamos la transición Fue recuperar el frente marítimo ¿Qué pasa? Las Teresas que ahora estamos centrando Sí Que está bastante degenerado ¿No? Sucio Sí, esta plaza Que ahora está Muy concurrida por el transporte público Por donde el transporte público discurre por abajo Bueno, aquí puede ser Barcelona Exacto Como muy medular Esta plaza Se llama de las Teresas ¿Por qué? Bueno Sabéis vosotros Que la orden de las Carmelitas Escalzas Lo fundó Santa Teresa de Jesús Bueno, pues Mataró En este centro Que ahora estamos caminando Aquí en el centro Había un recinto religioso Un convento Enorme Esta plaza Bueno Se la enfocas Es una plaza muy grande ¿Y qué pasó aquí? Pues a raíz de los hechos del 36 Como ahora se dice Pues fue saqueada y quemada ¿No son las feministas Para reivindicar todas estas violaciones y vejaciones a las monjas? Ya lo he dicho antes Han pasado tantos años por una parte Y por otra parte Como que eso no conviene recordarlo Porque forma parte De una historia que es mejor taparla Porque no queda bien ¿No? Pues bueno, todo eso se ha olvidado O sea Y esto en la noche es peligroso, ¿no? Aquí ha habido casos bastante frecuentes A diario de robos De hurtos por parte de la gente Que camina Y que te pueden arrancar el teléfono Bueno A la gente que está viendo Que va a ver este vídeo Y a los alcaldables de Mataró ¿Qué falta? ¿Qué? ¿Cuáles son los problemas de esta ciudad? Hoy en día Los problemas de Mataró Son básicamente Los que tienen muchas ciudades catalanas Y en general De nuestro país Primeramente Limpieza Servicios sociales Limpieza Es decir, los servicios públicos No funcionan Para el sobredimensionamiento Que tienen No funcionan adecuadamente Y segundo El tema de la delincuencia Y de orden público Con la ocupación Como tema prioritario Son creo yo Los fundamentales problemas Que tiene la historia de Mataró ¿Vale? Y por otra parte Otro problema añadido Aquí en Mataró Es que al ser una Zona de captación De mucha inmigración Se han creado Verdaderos guetos Guetos en la periferia De barrios En donde En muchos casos Incluso la guardia urbana No va para entrar conflictos O sea He escuchado por ahí He leído Que hay algún bar de Mataró Donde Ya se aplica la Sharia Sí De hecho en Mataró Desde hace años Se sabe Que hay sedudas islamistas De hecho Aquí está el yihadismo en auge Sí, sí, sí De hecho en Mataró Hay una mezquita Y en Mataró Se ha ido a la prensa Hace pocos días Hace escasos días Que detuvieron A un ciudadano Que residía aquí en Mataró Yihadista Y de hecho tenemos La policía Lo tiene en constancia Los encontrobados A musulmanes yihadistas Que están aquí Vámonos a la playa Que si te parece bien Ah bueno si te parece Vamos a la playa Bueno preciosos Espero que les haya gustado Este reportaje A mi marido Cardiólogo Antifalacias Lo hago porque Me encanta Contradecir a los independentistas Mostrarles que no todos Los catalanes son independentistas Que hay gente buena Hay gente patriota Hay gente que no tiene miedo A decir Las verdades como puños A enfrentar al cuñao Al vecino Porque es importante Rebatir el argumento De la izquierda A la izquierda No hay que perdonarle Ni una Así que para eso Estamos en este canal Los valientes Si les ha gustado el contenido Hacer like Y compartir Que podáis suscribir A mi canal En mis redes sociales Por favor Ayudar a este canal Porque es importante Que el mensaje Llegue a muchísimas personas Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta un próximo capítulo De Carlitos Informa Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos